Desde la CNC TV Granma le proponemos esta serie de entrevistas tras la huella de los italianos en Cuba. Llegamos hasta la sede de la sociedad Dante Alighieri. Aquí nos encontramos a Rafael Casparetto, italian que ha decidido radicarse en Cuba y deseamos que nos cuente, que nos diga, cuáles son los motivos que lo han llevado a radicar aquí. Buenos días, gracias por la entrevista. Yo estoy en La Habana hace casi un año y medio, pero hace mucho tiempo yo vengo para Cuba. Son como 20 años, salgo por aquí y el lugar me encantó. Yo tenía mucho interés en salir a Cuba, empezando con el buceo, pero sobre todo tenía un interés ideológico, un interés, me gustaba la sociedad, me gustaba la historia. Me enamoré de la gente, me enamoré del clima, me enamoré de la soledad que está aquí. Me gusta la gente, me gusta estar aquí. Con seguir de los años, encontré la que después fue mi esposa. Me casé con ella en La Habana en 2002. Y después ella vino a vivir en Italia, donde tuvimos dos hijos. Y yo trabajaba y siempre salía con la familia aquí. Aquí tengo toda mi familia. ¿Qué trabajos realizabas en Italia? En Italia yo trabajaba por un editorial, trabajé muchos años por un editorial. En el final del trabajo, esta era la cosa. Tenía un sueño. Un sueño de llevar mi familia en Cuba a vivir. Ahora aquí yo estoy en el Adante Ligueri también porque me gusta ayudar a enseñar el idioma italiano. Yo soy profesor aquí y puedo ver la cosa. Me gusta mucho, sobre todo porque está un interés muy grande de los jóvenes, de toda la etapa. La gente de toda la etapa ha de aprender el idioma italiano. Aquí estamos en casa Garibaldi. Es una representación de la italianidad en Cuba. Yo trabajé en un editorial y trabajé también con un editor que se llama Alinari. Ninguno aquí lo conoce, pero Alinari lo llama el Archivio Histórico Fotografico de Italia. Y me dieron un premio. Una vez, son fotos antiguas de Italia, del trabajo, del deporte, de la naturaleza, que del final del 1900, del primer 1900, del final 800, del primer 1900. Y me lo guardé para muchos años, estos premios que me dieron, y ahora finalmente encontré el lugar donde ponerlo. Y aquí tenemos una exposición de la foto que yo veo, y otra de Italia, para que se representa en una institución que es italiana. Este es un típico ejemplo de lo que se puede hacer. Aquí encontrar un lugar donde yo puedo explicar la cultura de Italia a todo nivel, también del divertimento o algo, es una cosa que puede ayudar. Ayutar en la integración de la dos, porque como te he dicho, un ejemplo, la cocina. Yo tengo riseta italiana, que ha hecho en Cuba, con el producto de Cuba, y sale lindísima y buenísima. Estoy acostumbrando a mi hijo a tener las dos puntas, porque no quiero dejarla a la italiana, y quiero que asuma la... Esto es la mía idea de sencilla integración. Vamos a ver si el sueño se realiza. Si no, se queda en mi cabeza y vivo también de manera excelente, porque me gusta su país. Pues deseando que se realice el sueño de Rafael, y que se unan cada vez, cada vez más, la cultura italiana con la cultura cubana, en nuevos espacios donde se puede intercambiar el arte, la cultura culinaria, la música, para el disfrute de esta nueva generación de cubanos que tienen un poquito de italiano y un poquito del Caribe aquí en la mano.